En días previos a la celebración de San Judas Tadeo en Tuxtla Gutiérrez, floristas ya se preparan con arreglos y flores para atender a la ciudadanía creyente que acostumbra adornar con flores desde el 26 de octubre, día en que normalmente empiezan los rezos a este santo patrono. Entre girasoles y crisantemos se adorna al santo patrono de las causas difíciles y desesperadas, las flores más solicitadas en esta celebración católica son las amarillas y blancas, se tiene la costumbre de adornar los altares con estas flores, debido a que San Judas Tadeo se asocia con el trabajo y el dinero. ¿Qué es lo que más llevan las flores? ¿Amaril? ¿Arreglos? Se compra, digo porque el dinero, felicidad creo que los piden, no sé. Es debido a la temporada y a la demanda de estas flores que suben de precio. A pesar de esto, los comerciantes intentan no variar mucho sus precios para no afectar la economía de las y los creyentes. De los arreglos manejamos los mismos precios pero diferente cantidad de flores que le ponemos. Como nosotros los precios mínimos son de 100 pesos y de ahí pues se puede de 200, de 300, vamos a manejar de esos precios de rango de 100 a 300 pesos. Tengo de 150, de 70 pesos y de 200, dependiendo el precio que quiera el cliente. Tenemos precios económicos y tanto como precios especiales que ellos eligen un arreglo más elegante. Sí sube de precio porque es la que más busca la gente, flora amarilla. Y no solo por lo que es flora amarilla, simplemente sube de precio por el frío. Se escasea mucho la flor. Se termina en los invernaderos de campo y queda lo que es por invernadero. Floristas de los mercados públicos municipales esperan a que la ciudadanía acuda por sus tradicionales flores. Hacen extensa la invitación para que acudan por sus arreglos y las ofrezcan al santo patrono del trabajo, los negocios y la abundancia. Le invitamos a que vengan a hacer sus compras, tenemos ahora sí que de diferentes precios. Tanto como económico y es caro también, dependiendo del precio que quiera el cliente. Para Alerta Chiapas, Erick Chandonino.